Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan recuerden suscribanse a estos dos canales. Hoy te voy a contar porque Dios es la persona que menos me interesa conocer, en primer lugar porque para Dios los humanos no son importantes y si no es así que alguien me explique de una manera real y lógica porque Dios permite tanta maldad en el mundo, además de todo esto tienes que saber la verdad y es que Dios no es amor como te han contado, de hecho si la humanidad es parecida a Dios, eso explicaría porque los humanos tienen tanta maldad, porque serían iguales a Dios, es decir que esto revelaría que Dios es un ser maligno o oscuro, Dios no creó a los humanos por amor, el universo en realidad es un holograma que depende de energía negativa para sobrevivir, por lo que Dios creó a los humanos y a otras especies extraterrestres para mantener el universo alimentado de energía, pero para mantener con vida al universo, por eso tenía que crear lo bueno y lo malo y Dios necesita que exista tanto la felicidad y el amor como la maldad y la oscuridad, estas energías se necesitan para mantener al universo en un equilibrio energético, de esta manera el universo sigue vivo y funcionando, ya que por si no lo sabías el universo es otro Dios que funciona con energías negativas y positivas, el cual fue creado por Dios y por eso no me interesa conocer a Dios, espero que hayas comprendido.